¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión vamos a hacer unos riquísimos mini volteados de piña que están, miren, de chupete. Estos pastelitos son para una boda y bautizo de un nieto mío y una nieta. Bueno, es mi nieto, él es mi nieto y es mi nieta. Van hasta Nayarit y pues les mando un besote, muchos besotes. Saludos porque no voy a estar yo, estoy en cuarentena, ni modo. Bueno, pues ahora les voy a presentar los ingredientes que voy a, que vamos a necesitar hoy. Bueno, pues lo primero que haremos será derretir la mantequilla para hacer nuestro caramelo para los mini volteados de piña. Pues miren, ya se derritió la mantequilla y está caliente. Ahora vamos a integrar la azúcar morena. Ese es con el que se va, es el caramelo con el que se va a ponerse a los moldecitos. Y aquí nos vamos a quedar mezclando. Miren, ya se enfrió, ¿eh? Yo lo puse a enfriar allá en el agua y ya me lo traje y aquí está ya. Así debe de quedar. Ahora le vamos a poner, estos ya están engrasados de aquí, de las paredes. Les puse con una brocha manteca inca. Y aquí le vamos a poner, este es el caramelo, con el que se va, le va a dar brillo a la piña. Y así le vamos a poner a todas, ¿eh? Pues miren, ya terminamos de ponerle el caramelo, ya se enfrió. Pero ahí en la luz se va a derretir otra vez. Ahora lo vamos a decorar como un volteado de piña. Estas son mitadas de cerezas, yo las pongo volteadas así. Y estos son los trocitos de piña con los que se va a decorar. Oh, está vivo. Yo le voy a poner, yo creo que tres. Así para que le quepa la pasta. Pues miren, como ven, ya decoramos nuestros moldecitos de, nuestros volteados de piña. Aquí están. Y, y vuelven, decoramos hasta los de la gelatina, miren. Porque nomás tengo esos, hasta los de gelatina, decoré. A ver cómo se van a salir. Y miren, lo que, lo que derretimos con el azúcar, como está siendo frío, pues se cuajó, ¿verdad? Entonces yo con los dedos terminé de, 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 de engrasar con este caramelo, que se va a hacer caramelo, con los dedos. Así ustedes pueden hacerlo también con los dedos ahí abajo. Y aquí, ya saben que le puse manteca inca. Pues ahora vamos a continuar con nuestro batido de nuestra pasta. Bueno, aquí tenemos nuestra batidora. Muy trabajadora ya lista. Vamos a integrar los seis huevos. Lo vamos a empezar a batir. Y le vamos a agregar el azúcar. Pues miren, como ven, ya es comprado el azúcar con el, con los huevos. Ahora vamos a integrar el aceite en el hilo. Pues miren, ya se integró el aceite con los demás ingredientes. Y lo tuvimos que vaciar aquí porque esto ya es a mano. Ahora vamos a integrar el royal, que es una cucharada, sopera, y lo vamos a mezclar. Eso es harina, ¿verdad, mamá? Esto es harina. Son cuatro tacitas de esas medidoras. Y pues ya, ya se mezclaron. Ahora vamos, ándale, ya me tiró. Ahora vamos a ir sirviendo, ¿eh? El harina. Con el royal. La vamos a alternar a rumbo, dos cucharadas, vamos. Con el jugo de las almirvas de la piña. Poco a poco, el que es necesario, ¿eh? Eso que le he hecho ahorita es vainilla, ¿verdad? La vainilla y jugo de la lata de la piña. Así, en forma envolvente. Pues miren, ya terminamos de integrar la harina que estuvo internando, alternando con el jugo de las almíbaras de la piña. Se llevó una taza, por eso es necesario estar alternando con lo necesario, ¿verdad? Lo que se necesita nada más. Y así como debe de quedar. Ahora vamos a llenar nuestros moldecitos. porque ya tenemos el horno calentando. Así no se van a llenar, ¿eh? Pues miren, ya terminamos de llenar nuestros moldecitos. Me sobraron moldes engrasados y con fruta. Pues, ahora yo les voy a poner papel encerado porque no quiero que suban, no quiero que salgan copetones, quiero que salgan parejos y esta charola. Y ahora sí, pues van para adentro porque el horno está caliente. Pues miren, nuestro mini volteado de piña ya salió del horno. Conmigo duraron 30 minutos. pero a los 20 minutos yo lo destapé, le quité este papel y la charola para que se acabaran de dorar. Yo lo que no quería que se hagan copetones, por eso le puse esto. Ahora los vamos a, pues a voltear, ¿verdad? Pues miren, ya terminamos de voltear nuestros mini volteados de piña. Yo les voy a sugerir una cosa, que los volteen cuando estén calientes todavía porque estos se enfriaron un poco y el caramelo se empieza a enfriar y se pegan. Yo debería haberle puesto capacillos para que no se pegaran, se pegaron. Y aquí está este que se me rompió. Y pues ahora la vamos a probar con el permiso de los dueños, ¿verdad? Vamos a probar el más quebrado. Vamos a dar una mordida. Qué rico, miren. Bien suave. Suavecito. Muy rico. Háganlo para que ve qué rico están. Ustedes le pueden rayar naranja también para que vean sabor. Aparte. Bueno. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima. Ah, les quiero presumir. También miren, para la mesa de dulces estoy haciendo estas galletas de chocolate, chocochispa con nuez. Ya las tengo embolsadas porque ya estas van a ir para allá. Y barritas también de fresa. Estoy haciendo para la mesa de dulces. De la bautiza, les dije, ¿verdad? Bueno. Esas también las voy a sacar después, ¿verdad? Sí, también las voy a subir un día, las barritas y las galletas de chocochispa con nuez. ¿Ok? Yo tengo que hacer 50. Todavía me falta mucho. Bueno. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mañana les subo unos tamales vegetarianos. Bye. Bye. Bye.